Buenos días, lo que queríamos informar es sobre un proyecto que está yendo al Consejo donde se va a establecer un rubro en la tasa por mantenimiento de pavimentos y mejoras. Pero bueno, nosotros en el proyecto que está yendo al Consejo, lo que se está planteando es por un concepto de solidaridad que sea una suma igual para todas las partidas y que abarque el concepto de mantenimiento de mejorados y mantenimiento de pavimentos. Eso nos está dando, en función de la cantidad de partidas, un monto fijo por partida estimado de 18 pesos. Por anticipo, anticipo mensual, por parte. El total de partidas son 14.294 partidas. Entonces, un poco lo que queríamos hacer referencia es decir, bueno, hemos logrado muchas obras sin costo adicional para la gente que por supuesto mejoran lo que es la, digamos, no solo la calidad de vida, sino también el valor de la propiedad. Pero bueno, está claro que para poder hacerle el mantenimiento, digamos, que signifique una reparación integral, tiene un costo. Entonces, bueno, un poco la idea es que ese costo se satisfaga en función del esfuerzo compartido. ¿A partir de cuándo va a estar en vigencia esto? A partir de que consiguió el cliente, apruebe esta costa. ¿Y estos 18 pesos y algo más se van a empezar a cobrar de manera mensual, bimestral? Sí, sí, mensual. ¿Todos los meses va a estar sumado a la tasa municipal? Exacto. Va a tener un ítem de plata. O sea, primero, voy a dejar en claro que hay 9 millones de pesos que se han ejecutado en obras y todos los mejorados, casi todos los mejorados se han hecho de forma gratuita. Lo que no podemos seguir sosteniendo es la gratuidad en todo lo que es el tema de las reparaciones. ¿Por qué? Porque también se hicieron de forma gratuita. A ver, esto es así. Claro, usted empezó diciendo que eran fondos que venían desde la Nación con los cuales habían hecho pavimentos y mejorados. En el 2003 había 10 millones de pesos de deuda, ¿sí? Nosotros hemos pagado la deuda y hecho obras. ¿Cómo hicimos eso? No es un milagro. Es que la mayoría de las obras las hicimos o con aporte de los rentistas, en el caso de los pavimentos nechos, algunos no, o con aporte del Gobierno Nacional. Esos aportes son para la ejecución de la obra. No hay después un fondo para el mantenimiento. Entonces, la ley de financiamiento que está establece, que no podés en realidad prestar servicios ni ejecutar obras, sino ahí no está la correspondiente contrapartida que genere el recurso. Música 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 Música